La dirección general del hospital Juan Graham Casasuz confirmó que en ningún momento durante esta pandemia se dejó de atender a pacientes oncológicos o con insuficiencia renal que requerían quimioterapias o hemodiálisis. En esta primera etapa de desconversión con la que inició el hospital desde el martes 25 de agosto, los pacientes que requieran intervención quirúrgica y sufran de padecimientos crónicos serán revalorados y posteriormente se les asignará fecha para la operación, puntualizó así a Televisión Tabasqueña el director del hospital Víctor Manuel Narváez Osorio. Los pacientes de quimioterapia no se han dejado de atender, han seguido recibiendo su atención, como los pacientes también nefrópatas han seguido recibiendo su hemodiálisis, todos los pacientes que han requerido manejo por hematooncología tampoco se ha parado y oncología clínica no. Lo que tenemos pendiente es oncología quirúrgica, los pacientes de mama, de cáncer, de cualquier otro tipo que requieren de una cirugía, esos son los que están pendientes y que son los que tenemos que trabajar con ellos. Fernanda Torres, Noticias TVT.